Molar es una librería, tienda de discos y más cosas. Estamos en Madrid, en La Latina, en la calle Ruda, y nació un poco por la necesidad que tenía el barrio de un lugar así, donde pudieran convivir este tipo de material, una librería con libros de todo tipo. Ahora mismo estamos muy centrados en el cómic, en la autoedición, pero también en la narrativa. Entonces la idea es que en el barrio exista un lugar donde la gente pueda venir a comprar un libro, un disco, y sobre todo que no vayan a las grandes superficies, y que puedan tener acceso en el barrio a cinco minutos del portal de su casa a buenos libros, a buenos discos, a una buena selección de libros y discos. Sí que siento que hemos tenido ahí, que tenemos buena conexión con el barrio, que el barrio identifica mucho el barrio con Molar, y Molar se identifica ya mucho con este barrio, la gente lo tiene muy asociado, y con el campo de Cebada, que es un proyecto que nos parece precioso, y que lleva un montón de años dando mucho al barrio, y sobre todo que es capaz de implicarnos a mucha gente dentro del mismo espacio. Como es un espacio abierto a todo el mundo y a todo tipo de propuestas, lo cierto es que nosotros no hemos hecho más, por falta de tiempo, porque siempre estamos organizando actividades en nuestro espacio y sacarlo fuera. Pero hicimos una muy bonita hace un par de años, que era una block party, como estas que se hacían en Nueva York en los 70, donde llegaban los vecinos, enganchaban el sound system a una farola y llevaban comida, y era como una cosa muy de barrio, pues queríamos hacer algo así, pero en el campo de Cebada, que en realidad es el espacio en común que tenemos en el barrio todos para hacer estas cosas, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, la hicimos con dos sellos de música independiente, sobre todo que editan cosas de rap, y la verdad es que fue un currazo, porque obviamente nosotros con eso no obteníamos ningún tipo de beneficios, todo lo que se hace en el campo de Cebada no tiene ánimo de lucro, y nosotros por supuesto no nos lucramos con eso, fue un currazo de un mes, súper intenso, y luego ese día, y la verdad es que salió muy bien, y fue muy guay. Y bueno, siempre que nos han pedido colaboración para hacer cualquier cosa, tanto económica como, o sea, nosotros hemos estado ahí apoyando un poco la causa. Otra cosa que es muy bonita que hacen en el campo de Cebada es el HUL, el Ostea un libro, que es el festival de autoedición, y ahí hemos ido los dos años, y además un poco por cercanía, toda la organización del HUL ha utilizado Molar un poco como base de operaciones, y nosotros hemos estado ahí apoyándolos mucho con el proyecto, porque es un proyecto muy guay, donde tiene que haber un montón de proyectos, pequeños, de editoriales, y un poco fuera del circuito, digamos, como más, no sé cómo se dice, estándar. Pues hombre, aquí hay mucha diversidad, nosotros somos gente que llevamos viviendo en este barrio desde hace mucho tiempo, yo en concreto llevo aquí viviendo casi 14 años, y es un barrio que me encanta, o sea, ya no me iría a vivir a otro, porque es mi barrio, o sea, tengo un montón de amigos que viven aquí, entonces, hay gente que es como muy, no sé, muy cercana a nosotros, sabes, ya nuestra forma de pensar, y gente que se vino aquí a vivir, pues como yo, con veintitantos años, y pues que de repente tienes tu familia, has formado aquí, aquí hay tres coles públicos, bastante guays, el cole de la Paloma es súper chulo, sabes, y todos los hijos de mis amigos van allí, entonces, ahí también haces mucha red, por ejemplo, en toda la parte infantil, que es una cosa que funciona muy bien, pues porque, digamos que son gente, sabes, que no les gustan los típicos libros infantiles como, pues eso, en el que tratan a los niños como si fueran tontos, y están buscando como otro tipo de material, y poder ofrecer nosotros eso desde aquí, la verdad es que es una iniciativa muy interesante, ahora estamos colaborando con el AMPA del cole del Vázquez de Mella, porque tienen un blog, y entonces les hacemos una reseña todas las semanas, pues recomendándoles un libro infantil, y eso todo lo publican en su Facebook y en su web, y la verdad es que mola, eso quiere decir, eso a lo mejor no se traduce en ventas, a nosotros nos da igual, nadie viene a preguntarnos por ese libro, oye, que he visto que habéis recomendado ese libro, pero bueno, es una manera también muy bonita de, pues eso, de poder inducir a la gente a la lectura, pues a través de ahí. Es muy importante que exista una librería en cada barrio, sabes, es un poco lo que yo creo, sabes, y que la gente, o sea, tenga acceso a la librería, que estén en contacto con los libros, y que sea como, pues eso, que sea fácil ir por la calle y encontrarte librerías, o sea, hay librerías donde tú puedas entrar, te recomienden un libro, hay una persona, digamos, con experiencia, sabes, en la que tú le digas, oye, pues estoy buscando esto, y enseguida te pueda dar como cuatro opciones, sabes, y jolín, porque al final, cuando entras en un centro comercial, en una gran cadena de estas, donde ves los libros amontonados, te sientes como muy perdido, ¿no?, o sea, pierdes como toda esa cercanía, y el hecho de que haya una librería en cada barrio, es que es muy positivo, y al final, se trata un poco de eso, de que todos un poco, o sea, nos acompañemos en este proceso, ¿no?, entonces no nos vemos como competidores, o como enemigos, sino como hermanos, o sea, y eso es muy, la verdad es que es muy bonito, y lo hacemos constantemente, o sea, que no es una cosa, si yo no tengo un libro, pues eso, llamo a Enrique de venir a cuenta y le digo, oye, ¿tienes esto? Sí, pues guárdalo, que te mando para alguien para allá, y con los discos hacemos lo mismo, o sea, tenemos también así como las tiendas de discos que tenemos cerca, que son La Integral y Bajo el Volcán, pues también nos echamos una mano en eso, y a mí eso me parece precioso.